Hola que tal, muy buenas, como estáis? Aquí de nuevo Heiki360 Vamos a intentar dar a conocer otro jueguecillo de estos más indie Hablamos en este caso de Dreadout otro desarrollo independiente, en este caso un juego que viene desde Indonesia y vamos a probar la demo que salió hace aproximadamente un mes el juego aún no ha sido terminado, saldrá al parecer a lo largo de 2013, pero bueno tenemos ya una demo disponible, es un juego por supuesto para ordenadores, disponible tanto en Windows como en Mac y en Linux es un survival horror al parecer en tercera persona, influenciado por Project Zero o Fatal Frame, como se conocía el juego en Estados Unidos, una saga que tuvo bastante popularidad hace unos cuantos años, sobre todo en la época de Playstation 2 y nada, vamos a probar esta demostración os voy a dejar en la descripción los links para que descarguéis la demo, sigáis el desarrollo del proyecto si os interesa y nada, vamos a empezar ya la demo de Dreadout, a ver que tal está, a ver que nos espera, ya tengo mi perfil creado y nada, vamos a jugar a la demo, a ver con que nos sorprenden pues nada, pongamos nuestro nombre de nuevo esto ya lo había hecho antes y nada, otro desarrollo independiente más, que ya sabemos que es donde están las buenas y las nuevas ideas, el dinero tendrán otros, pero en temas de desarrollo, de ideas, de ideas frescas sobre todo está aquí, está aquí en estos desarrollos independientes, pues nada, a ver que nos ofrece bueno, parece que ya vamos a controlar ya sí, vale, como veis es en tercera persona manejamos la cámara con el ratón y con las flechas o con el WSAD del teclado, el movimiento de nuestra protagonista y hay un móvil sonando por ahí o vibrando no sé dónde estará y nada, como digo ya sabemos, ¿no? como ya he comentado varias veces en vídeos de este estilo al final el dinero lo tendrá Activision, lo tendrá Electronic Arts, pero las ideas nuevas o arriesgadas, quizá salen de aquí esto es un juego, por cierto, de Indonesia está solo en inglés, ¿vale? a menos de momento no sé si lo traducirán al final a otros idiomas, pero pero bueno, el juego está solo en inglés o en indonesio, como digo, es un desarrollo aquí está el móvil, un desarrollo que viene desde Indonesia y nada, vamos a ver cojamos el móvil bueno conversación extraña ¡coño! ¿qué coño era eso? joder solo se veía a través del móvil que al parecer esa es la influencia que tiene de Project Zero, que era un juego que jugaba mucho con el tema de las cámaras de fotos y demás interesante, como veis en el móvil se ve la pantalla, pues nada, lo mismo que estamos viendo pero al parecer es lo que nos sirve para encontrar esos espíritus o lo que sea por lo que he podido leer del juego esta chica tiene algún tipo de poder especial para detectar esos esas criaturas sobrenaturales no lo sé y no sé qué tipo de controles tendrá vamos a probar los botones primero no vaya a ser que nos perdamos algo ¡ah! vale con el botón derecho del ratón por lo que veo nos ponemos en modo primera persona y nada usamos el móvil para para ver lo que nos rodea que al parecer el móvil nos da información extra que no vemos con la vista normal vale botón izquierdo sacamos foto no sé para qué servirá bueno, en Project Zero que es el juego que digo que está influenciado o mejor dicho el juego que ha servido de influencia para este pues al sacar fotos veíamos espíritus y demás que no se veían digamos por el visor normal voy a investigar un poquito a ver si hay algo más por cierto mira, tutorial vale movimiento, correr cosas habituales mover alrededor sacar foto y tenemos aquí una especie de marco que al parecer nos dice si está en naranja que hay algún tipo de de criatura sobrenatural cercana y si está en este tono verdoso azul que hay una pista vale bueno, lo que decía, ¿no? que esta al parecer esta chica tenía ciertos poderes, ¿vale? no es una ayuda gratuita al parecer y nada vamos a investigar un poco esta sala y salir al parecer nos estaba llamando no sé, una amiga una compañera lo que sea parece que lleva una especie de uniforme de de instituto o algo un poco ya crecidita por lo que veo y nada hemos recibido esa llamada bastante inquietante y después aquí nos ha aparecido un bicho muy raro ahora no aparece nada no lo sé vamos a salir vale oh parezco yo, ¿no? no, no es igual esta tiene coleta y este inquietante bicho no quieta pero coge el móvil coge el móvil coge el móvil no veo nada así me gusta joder de momento no veo esa especie de silueta que te decía si había una pista o algún algún bicho sobrenatural cercana o cercano mejor dicho joder no sé qué cojona más ir así o ir así no lo sé por aquí se ha ido esta muchacha que igual era la amiga que nos había llamado voy a ir por aquí primero primero el tema del sonido como siempre en estos desarrollos es espectacular y mira que es fácil entre comillas de hacer pero para crear una atmósfera de terror no hay nada como el sonido puede ser gráficamente impresionante que si el sonido lo acompaña es imposible como podéis escuchar en este juego de momento lo poco que llevamos de demo acompaña no se ve nada vaya mierda de flash vaya mierda de flash que se gasta el móvil no sé cómo ir como digo acojona de las dos maneras a la izquierda o a la derecha miedo me da vamos por la derecha primero a ver qué tenemos por aquí oh oh he visto algo aquí mismo me ha parecido ver algo justo detrás oh y eso y ahora qué y ahora qué coño mola no tengo la cámara vamos hacia la luz oye espero que no sea una especie de slender no quiero decir como el primero que sencillamente te limitabas a intentar escapar de él por lo que he leído tiene puzzles tiene historia y demás por lo que he podido leer pero de momento estoy aquí de nuevo no lo sé voy a salir de nuevo no sé me parecería un poco ya no está la chica me parecería un poco decepcionante de ser así me he fijado que se había distorsionado un poco la imagen del móvil antes de que me cazara esa ese bicho pero al parecer se ponía en rojo la una especie de esfera alrededor no no sé y yo no no he notado nada igual hay que hacer la foto para que aparezca esa esfera no lo sé sea lo que sea me ha cazado aquí no lo sé ahora mismo no sé si eso tenía que pasar por el tema de la historia del juego del desarrollo o es que me han que susto me ha dado este árbol pensaba que era un bicho raro no lo sé de verdad pero de momento no veo ningún tipo de marco que me diga que hay alguna especie de pista o demás bueno si hay pistas es que habrá algún tipo de historia o de objetivo de cumplir digo yo lo digo porque si la fórmula del primer Slender pues está muy bien pero bueno da para lo que da ¿qué es eso del fondo? ahí está ¿no? ahí ahí está bueno no sé si es lo mismo que me ha cazado o qué es y solo se ve como podéis verlo solo se ve a través del móvil está en una parte de arriba no está en el piso ¿qué coño es eso? me está mirando joder inquietante es un rato ¿eh? ¿pero qué tengo que hacer? buscar más inquietante es un rato ¿qué hago? ahora se está poniendo ahora se está poniendo vale ahora aparece la esfera roja alrededor no es en el móvil es sencillamente en toda la visión vale entiendo pues sigue en rojo esto va a volver a pillar ya no está en rojo vale a ver si sigue ahí sí se está poniendo en rojo otra vez pues os digo la verdad no tengo ni la más remota de idea de lo que hay que hacer ahí sigue pero no me ha hecho nada he estado debajo suyo y no me ha hecho nada es que como no sé qué es exactamente lo que tengo que hacer lo cual lo agradezco voy a pasar al lado suyo dios el diseño es cojonudo ¿qué quieres? ¿qué quieres? no sé no sé lo que quieres está cambiando de color la esfera ahora es azul que es donde hay una pista o debería ¿sigues aquí? ya no está ahí ¿no? oh ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? por aquí no puedo pasar no puedo pasar pero también ha desaparecido la esfera azul de la pista igual ah vaya vale no sé si esto se ha caído ahora o qué oh oh rojo 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 oh oh ¿qué está pasando? ah vale me está atacando algún no sé ah es un bicho un escarabajo volador yo qué sé pero esto está en rojo miedo me da joder ¿en serio? ¿para tanto da eso? si vale ¿qué quieres que haga contigo? saco una foto ha desaparecido ha desaparecido esto sigue en rojo el marco o sea no sé en teoría nuestra amiga o lo que sea quien sea está por aquí pero aquí no veo nada tampoco para hacer o para coger pues nada salgamos muy a mi pesar hombre algo tiene que haber aquí por narices lo que no sé es qué objetivo tiene o qué consigue sacando fotos ahora desaparecido de marco rojo estoy seguro que algo me he tenido que comer aquí o sea algo tiene que haber aquí cerrar la puerta sin más y abrirla buen detalle vale que sea el personaje el que mueve la mano y abre la manilla porque en muchos juegos ya sabéis que las puertas digamos son automáticas aunque sean de hace siglos se abren y se cierran solas lo cual es un detalle bastante feo de nuevo tenemos el marco rojo no tengo ni la más remota idea de qué hacer y aquí puedo entrar hay una puerta fíjate tú qué cosas es lo que tiene mirar que puedes encontrar soluciones oh nada sin problemas vale esto es lo que he visto antes ese fuera esa ventanita aunque no tiene absolutamente nada que es un baño o qué de momento no se pueden interactuar con ningún tipo de objetos ni nada parecido por lo que estoy llegando a ver vamos para el segundo piso joder es muy laberíntico de momento vamos como no hay ningún tipo de ayuda ni de mapa ni de radar ni de adónde ir bueno en teoría tengo que buscar a a esa que me ha llamado no lo sé me encantan los gatos pero en este caso no hombre no se pone no se pone el marco en rojo así que hombre el marco en rojo no se pone así que o si se está empezando a poner en rojo qué quieres parece amigable ¿no? na que majo ¿qué quieres? vale parece que no me va a hacer nada pues yo entro aquí me está siguiendo no sé no entiendo un ordenador viejo una tele más vieja aún nada de interés esto está en rojo ahora espera ¿me ha saltado algo? no ¿qué quieres? me podía decir algo queda otra puerta más la cual no puedo abrir sigamos investigando el segundo piso pues me temo que no hay nada más que investigar porque estas puertas no parece que se puedan abrir a menos no aparece el botón de ¿qué serán esas manchas negras? pues habrá que bajar al primer piso porque en la habitación del gato no había nada mira hace algo más no es un baño ¿el gato me sigue? sí mírale seguirme me sigue vale una especie de garaje más mierdas negras de estas que no sé qué serán sigo sin saber exactamente para qué sirve lo de las fotos a ver esta puerta parece que tiene algo ah cerrada está cerrada según el candado que aparece abajo pues habrá que buscar la llave por aquí no he venido por aquí ya no he ido marco rojo empieza a aparecer el marco rojo levemente pero aparece ya no no sé no sé dónde estará ese bicho uy qué tétrico un osito de peluche colgado de una cuerda de una lámpara tendrás tú la llave qué susto me ha dado lo de cerrar la puerta joder no pues yo no veo llaves volvamos para afuera que no 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 ¡Suscríbete al canal!